Salir de aquí, que es solo servicio para limpiar. La experiencia ha sido muy bonita. Acabamos de hacer historia en el fútbol catalán e internacional. Los niños lo pasan muy mal, salen llorando muchas veces del campo. A los niños les da más rabia perder contra niñas porque hoy en día aún hay mucha gente que se piensa que el fútbol es deporte solo para varones. El hecho de que unas niñas vayan hasta su campo y les ganen, les molesta. Estamos en una falta en medio del área y un niño nos dijo, salir de aquí, que solo servís para limpiar. Se sienten futbolistas, independientemente del sexo, y han demostrado que con esfuerzo, constancia y piña se puede llegar a cualquier sitio.